Súbete, 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 súbete niña tu balcón, súbete ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma, eh? Súbete ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma, eh? ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma, eh? Cántalo, 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 canta niña, se está cantando, cántalo ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma, eh? ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma, eh? Más te vale un extremeño, que se va a labrar la tierra Más te vale un extremeño, que se va a labrar la tierra Así, así se baila Báilalo, 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 baila niña, se está cantando, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 b